muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janathan y vamos a jugar a mother 3 y nos encontramos en el arcade en el anterior capítulo después de encontrarnos con bonnie y de escuchar la historia de leder decimos nos pusimos a regresar a donde vinimos y pero falhas se interpuso en el camino y finalmente que quedó y finalmente fue derrotado como que falhas lo han quimedizado dos veces una vez es cuando se convirtió en el neo falhas en cuando nos enfrentamos en el monte ignio para extraer la quinta aguja o la tercera sí creo que la tercera después de encontrarnos con dos test y no nos encontramos con falhas como falhas milagroso en las en el subterráneo debajo de sea que de esta sala de arcades y sin más que decir como continuamos y eso tú sabes cuando comes una hamburguesa enorme y se deja las manos pringosas y que por mucho que abras la boca casi no la abarcas y la hamburguesa de aguacate ni te cuento en plan sé que se oscurre todo fuera en cuanto das un bocado a que si me pregunto por qué las hamburguesas de aguacate le gustan tanto a las chicas y conoces la clave para ligar que no cuantos años tienes pues vete espabelando soquete las chicas quieren tíos responsables que si tiene lo que hace falta para hacerlo idiota averígualo tú mismo piensa que si realmente eres alguien responsable corta el rollo y deja de hacerme preguntas te he dicho que lo averigües tú mismo usa el coco interesante esa vez no voy a hacerlo en contraste al perro bien por nosotros de acuerdo y parece que aquí no hay nadie atendiendo bueno no hay ningún vendedor no hay nadie aparte de ese tipo de aquí ahora sí los chicos que frecuentan estos sitios son unos cretinos ok es en esta ciudad somos libres el amo porque nos ha hecho libres a todos vea pues andar pararte dormir y gritar puedes hacer lo que quieras y listo ahora nos dirigimos a la torre por aquí en imperio por aquí bienvenidos el amo porque dijo que vendría estar de temprano también dice que sois fuertes en muchos sentidos problemas problemas no empujes no empujes mira mira obedece las reglas de la carretera yo llevo las reglas de la carretera en mi corazón los chistes de coches conducen mi vida vaya tremendo trancon ahí por aquí y también por allá en fin tendremos que dar otro rodo para llegar a la torre por aquí esto es vivir a lo grande a mí menos a mí al menos no me lo parece o que despliegue de arte es el tribalismo que desprende ese mascarismo que evoca y ese pelón narcismo pelón al sismo sismo y que quieres y que quiere decir de su arcaísmo es tan magnífico que asusta adorna de la pasión al arte lleva y absorca lo que yo diría al menos lo que han sido milenios y ahí tenemos y ahí parece que ahí podemos comprar todo lo que sean hamburguesas y todo eso pero por ahí paso de momento incluso nosotros los dos los grillos topo nos ganamos la vida como mejor podamos podemos estaba hablando de negocios con este gran bullion creo que es hora de que los grillos topo probemos suerte en la gran ciudad dígame por casualidad eres amigo de jackie si podrías preguntartele si querría asociarse con nosotros y ganar mucha pasta oh hola lucas estaba hablando de negocios con este pequeñín no se que debería ser la verdad mmm ya veo me has seguido hasta nueva pork no no me molesta en absoluto de hecho me siento alargada eres como una niña oh eres como una niña pequeña hey pau hey paul ahí pone que hay un parque de atracciones vamos a mirar de acuerdo y nosotros también tremendo parque de atracciones jajaja los cerdos en carrusel esto si estuvo bueno el barco de los vikingos la montaña rusa porquipar las tasas giratorias y la rueda de fortuna menú vamos a ver que hay en esa máquina expendedora bueno oh oh una pena verdad que hay algunos objetos voy a mirar para los lujosos guantes de lujo y zapatos de marca guantes de lujo zapatos de marca parece que no vamos a ver si tenemos suficiente dinero aunque con lo que nos gastamos en 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 ternera dobles lo dudo se supone que iba a sacar dinero aunque bueno aunque con lo que ganamos al enfrentarnos a ciertos bichos y y al falhas milagroso no podría ser menos oh oh bueno ya se voy a voy a antes de comprar voy a pasar algunos objetos a boni por ejemplo la plaza de vidas pibeos el pudín mágico ups bueno y en parte de comatora parece que no hay nada más ahora si vamos a comprar armas una lástima la verdad bueno no pasa nada guantes de lujo voy a mirar por parte de comatora en el equipamiento de comatora guantes místicos creo que mejor vendemos los guantes los otros los guantes de lujo aumenta la fuerza pero disminuye lo demás así que no no me parece buena idea quería intentarlo guantes de lujo lo vendemos aunque una pena voy a mirar si tenemos algo para vender por lo visto parece que no así que vamos a comprar no podemos ya no podemos comprar el palo maestro pero si los zapatos de marca para ups creo que debería pasárselo a Duster ups se me había olvidado los zapatos de marca vamos a dárselo a Duster y vamos a equiparle zapatos de marca aumenta la fuerza y la velocidad perfecto y ahora si vamos a vender los antideslizantes y vamos a comprar el amuleto pesado es a ver si para Lucas y por desgracia parece que no tenemos suficiente dinero bueno una verdad lástima en mi vida si mi vida fuese como digamos una novela me diría que acabo de empezar el capítulo 15 de un total de 16 iré con a allá donde vaya aunque el mundo fuese una novela de cuatro capítulos querría pasarlos todos con él de acuerdo vaya vaya la reparación de los ascensores de la torre porque están llevando su tiempo pero pronto estarán muy operativos si todo marcha según lo previsto estoy esperando a que los reparen para poder subir a los servicios y vamos a almacenar dinero una pena bueno no para nada de pronto con los encuentros con los enemigos ya podamos tener suficiente dinero ay ahí está el alcalde pocher que ven mis ojos pero si es lucas he venido para aquí para aprender más sobre el amo por aquí ganamos por aquí bueno un político al fin y al cabo al final has venido de lucas y fin todavía sigue buscando a tu hermano si me hubiese pedido ayuda seguro que ya le habríamos encontrado es un tipo complicado este padre tuyo oh tú por aquí por favor no nos causes más problemas vaya me vaya confianza que nos tiene esa señora bueno no sé si estamos completos pero mejor más vale más vale tener que curar y listo una sala de baños termales y vamos a mirar que tiene los brillos topo aunque aunque solamente estaremos ahí por mirar porque de por si no tenemos suficiente dinero un momento podría vender el fortificador igual no lo necesito ahorita que caigo en cuenta voy voy a voy a mirar si con el fortificador vendido ya tengo suficiente dinero para más equipamiento el fortificador lo tiene bonnie que fortificador perfecto perfecto y ahora vamos a comprar nada porque aún no nos alcanza el dinero una pena la verdad por lo menos se intentó al menos lo intentamos y ahora sí algún día nuestro pequeño ollie llegará a ser tan importante como el amo por aquí lo que nos hará la vida aún más fácil ojo 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 soy yo el que está tan depres como siempre vamos tú también deberías animarte ya se deprimámonos juntos ok vamos a hablar con la recepcionista bienvenidos jejeje las reparaciones del ascensor han concluido no duden en usarlo para subir al piso que su corazón les dicte de acuerdo el o el lucas ahora mismo iba al concierto de DCMC lo cierto es que nunca les he visto actuar y eso y eso que trabaje durante bastante tiempo a cinco minutos de a cinco minutos del club de tipo jajaja alguien ha llegado a ver adamo porque cuantos años tendrá seguro que es una persona increíble claro bueno vamos a mirar que tiene el chatarrero a lo mejor pueda que nos ahorita que caigo podría haber ido a donde el chatarrero a por las mentes frescas en lugar de comprar las en fin la estatua del amo porque tiene un aspecto de niño pequeño no te parece de que crees que significa que es que significará quien sabe el ascensor va hacia arriba vamos siguiente destino si el piso 100 vosotros estáis estorbando el ascensor se se perió y vine a repararlo por alguna razón no paraba en el salón de actos del piso 24 pero ahora ya va bien un momento no estaréis pensando en subir al piso 100 verdad pues lo siento desde que reparé el ascensor solo para en el salón de actos del piso 24 así que por favor subid al piso 24 por favor en serio creo que sería lo mejor pues sí también creo que lo arreglaron hacia el piso 24 en lugar del 100 vale que estará haciendo el reparador de ascensores o usted usted es lucky el bajista de los bici emcee genial lucky ha vuelto un grupo el grupo vuelve a estar al completo vamos señor lucky vamos pues sí de pisa ya vamos que impacientes no los decían si están que se salen desde su debut en el club en el titibú se se saber qué hago aquí perdóname por las molestias vamos a guardar por si las moscas aunque podría podría haber guardado eso podría haber guardado antes pero da igual ups espero un momentico ah sí creo que ya va siendo el momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau